Dígame. Dígame. Buenas tardes, caballero. Muy buenas, dígame. Disculpe que le moleste, mire, soy Ramón García. Le llamo junto a Juncal Rivero, del programa en compañía de Castilla-La Mancha Media. ¿Conoce usted el programa? Sí. ¿Y sabe para qué le estoy llamando? Sí, para que me regale un jamón, Ramón. ¡Qué chislamada, pero bueno! Pero bueno, ¿por qué no lo has dicho al principio? ¿Eh? ¿Por qué no lo has dicho al principio, la más descolgar? Hombre, sí, porque es que hay gente que está llamando y se está cachondeando. Entonces no lo sabe si es verdad o es mentira. Ah, amigo mío. Es que esto ya la gente hay cachondeito con esto, claro. A ver. Ah, amigo mío. Pues esta vez es de verdad. No es de los tres uno de ellos. Esta vez es de verdad. No, no, somos nosotros. Ponga la tele y nos dé. ¿Cómo se llama usted? Yo. Sí. Emilio. Emilio. Emilio, ponga usted la tele, Castilla-La Mancha Media, y le saludamos desde la tele. Sí, sí, si lo estoy... Ahora no, le he cambiado ahora mismo, está un poquito así sobre el sofá, pero sí. Ahora no se está abriendo. Voy a ponerlo, voy a ponerlo. Quiero tocar todos los días. Pero póngalo, Emilio, que le saludamos ahora por la tele. Bueno, vamos a ver si es verdad. Pero no se vaya, no se vaya, ¿eh? O sea, que alguien le ha llamado de broma con la tele. Ha colgado. Este no ha entendido nada. Que le llaman y le hacen broma. Emilio, llámale otra vez. Llámale otra vez. Que le dé tiempo a poner la tele, porque ha ido a ponerla. Claro, pero en vez de... En vez de dejarlo así apoyado, ha colgado. A ver si coge. Ahora lo va a decir, ya verás. Sí, claro. Ahora lo va a decir. Ahí está Emilio. Para mí que lo va a decir. ¡Venga Ramón, regálame el jamón ya, hombre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Gracias por ver el video.